Según ha informado el periodista Alberto Pereiro, el Real Madrid tiene dos nombres encima de la mesa para ser el sustituto de Karim Benzema y esos dos son Benjamin Sesco y Gowiri. Está sonando también Raúl de Tomás, están sonando también Seco, están sonando otros delanteros pero según Alberto Pereiro, los únicos dos nombres que tiene encima de la mesa el Real Madrid a día de hoy son los de Sesco y Gowiri dos delanteros que a mí son las dos opciones de las que más me gustan, sinceramente. Gowiri es verdad que te va a salir algo más caro pero tampoco mucho más porque a día de hoy con el Chelsea interesado, con el PSG interesado por Benjamin Sesco te va a costar unos 30-35 millones. Cherky no tiene tantos pretendientes y es un delantero que ha destacado bastante en el Nice y para mí bastante infravalorado para lo que ha hecho en las últimas temporadas y bueno creo que es un delantero que encajaría incluso mejor en la filosofía del Real Madrid pero ya digo que Benjamin Sesco también me parece que tiene un futuro brutal incluso más que Ryan Cherky. Eso sí, en el estilo del juego del Real Madrid a día de hoy me encaja más Gowiri porque es mucho más similar a Karim Benzema. Veremos a ver si el Real Madrid acaba fichando a uno de estos dos jugadores pero para mí son las dos mejores opciones a día de hoy.